Buenos días, hoy es el 16 de abril, es domingo, hoy van a venir mis tíos, van a venir mis tíos, estoy tratando, estoy tratando de adelantar, tengo 10 minutos, tengo que ir a trabajar, pero tengo que, quiero hacer una salsa, voy a poner los tomates, los tomates y los chiles son aluminio, un aluminio y luego cuando venga, cuando venga los pongo a sal, los pongo en aluminio y así no, así no me quita tanto tiempo, este único amasado antes de irme, pero eso no va a pasar. No tengo tanto que cerrar, no tengo dos a las manos, no puedo hacer todo. Todo lo que voy a hacer ahorita antes de irme, hay que hacer esto, vamos a poner los chiles, porque no puedo, no creo que me tengo para pasar, retírame si tengo 10 minutos. Es que iba a hacer la salsa anoche, pero la verdad que yo estaba ayer cansado. Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no les platicé que ya se... The first day too. Huh? The first day too. Where's it at, this one? You know what that cat food was. No sé, yo no les platicé, pero ya se... Ya tenemos que ir a ver su escuela el... This Tuesday? Monday. When did you have to go to your school? No, no, she said she didn't send me an appointment. Oh, it's Tuesday. She already told us. It's Tuesday. Yo creo que es el martes su cita con la escuela. La escuela para allá. Um, yo lo que quiere hacer, quiere... Quiere... Voy a ir a estudiar mejor para... Frosty. What is it? Repostería? ¿Sí se repostería? ¿Cómo se dice? Yo sé ni bien. Es baking. Como para hacer postres y eso... Va a estudiar con muchas cosas, no nomás eso, pero para eso está... Para eso quiere ir a esa escuela. Entonces ella va a ir a eso. Así, mira. Aquí puse los chiles serranos y unos tomates. Entonces además lo pones en el coma y lo vas corteando así y se hacen igual. Es más fácil así cuando no tienes tiempo. Creo que se llama... I don't know. La cosa es que ella va a ir a estudiar. Eso y... Vamos a ir a ver la escuela, creo que el martes. Y el... Ya, I don't know. No me acuerdo. No me acuerdo el día que ella dijo. No sé qué dijo que a las cuatro y medio o algo así. ¿Cuál es el día que ella dijo? ¿Cuál es la hora de ir a la escuela? ¿Cuál es la hora de ir a la escuela? ¿Cuál es la hora de ir a la escuela? No sé ni nada. Porque nosotros estamos pensando que iba a ser hasta octubre si iba a la otra escuela. Así que... Pues ahora tenemos que... Espérate yo les platico porque... entonces si Nancy se va a la escuela yo creo que ella dijo que ella dijo que va a estudiar la doctora la maestra dijo que va a estudiar dos días dos días en la escuela dos en la escuela que Nancy va a estudiar dos en la escuela y uno en la casa dos en la escuela y uno en la casa o dos y dos, no sé es bien poquitas horas de lo que tiene que estudiar pero es lo que Nancy va a hacer son los días que va a la escuela son de, no sé si de nueve a una o nueve a doce o queda todos en los meses y cuando vemos en la escuela se tiene que llevar su beca para que miren miren pues sí si es de verdad o es falso o cuanto cubre todo esto entonces vamos a lo que voy a hacer yo porque no tengo otra opción ahorita no tengo mucho trabajo durante el día lo que voy a hacer yo es ir y llevarla y lo al lado de ahí en un parque y voy a ir al parque es lo único que yo puedo hacer es eso no, no hay otra salida no más la llevo me quedo porque yo no quiero ir y venirme y tener que volver a regresar y por tres horas le dije pues mejor me voy y me voy al parque a caminar o algo en lugar de en lugar de venirme a la casa y esperar y volver tener que irme como que a lo mejor me quedo allá nomás solo son dos días de la semana y Juan tiene una camioneta que se está arreglando no sé él la está haciendo bajita so con esa camioneta ya la terminan de arreglar entonces ya se queda esta es aquí puse orejito y salí por algo y ya si se lleva la mía o si no Juan tiene una Harley otra camioneta Harley en México y como ya viene su puñado y su hermano va a ver si mejor se trae en la camioneta de México para acá y usamos esa esa ya estaba aquí pero la mandó a México y usamos esa para que ya si pueda tener un carro con fe pero ya si tiene que quitar su licencia yo no la quiero manejando así nomás sin licencia ni nada so mucha gente lo hace ya pero cuando pasa un accidente o algo te chinga bien feo al que tiene la aseguranza en ese carro y aunque tengan licencia la otra persona si están manejando un carro que es tuyo y la aseguranza está a tu nombre se chingan créeme porque ya no sé por qué me pasó y no fui no fui yo la del accidente ok por eso le dije a ella hasta que tú no saques todo bien y tú no me puedes tan asegurancito pues no vas a poder manejar lo siento porque uno nunca sabe cómo pasa el accidente como el accidente que yo estoy hablando no fue ni culpa yo pienso que fue culpa de la otra persona pues no lo vieron así y aunque la otra persona esté culpable como que ya te va a chingar a ti al fin del día es lo que ellos digan por eso les digo no le hagan favores a la gente porque si hay un accidente no sé esto no es que van a ser los los chingados el último eso es bueno dejanse que ya se va a ir a estudiar son dos años no está aquí diciendo nada Juan y yo le hicimos que no se vaya a estudiar Juan dice que se quede aquí que no estudia pero yo sé que eres una tonta una pendeja por decirle eso a mi hija pero Juan no estudió tiene muy buen trabajo mi hijo no es no mi hijo si estudió tenía tres becas pero no aceptó ni una y ya tiene un buen trabajo que se puede ganar hasta tres mil dos mil tres mil a veces hasta no se ganan un día y a veces ni trabajar va manda su gente él puede trabajar un día o dos días del del mes ya no traje el resto del mes porque ya saco suficiente para todo el mes y eso que a él le gusta pasear si él no saliera a pasear ni nada mi hijo tú eres un buen niño pero le gusta divertirse y la vida es una sola o diviértense porque al fin del día vamos a ir de este mundo y no vamos a llevar nada absolutamente y aunque lo lleven en la pinche caja donde nos echen no vamos a volver nada solo tengan ropas o emergencias para allá afuera vivan la vida deviertas y no en caso cuando dicen guarden su idea para que estén viejitos para que lo disfruten que pinches vas a disfrutar cuando estés viejito ya no se puede ni caminar ¿verdad Jansi? eso es malo la gente dice eso ya no puedes ni ya ya no ya no ya no se divierte uno igual cuando está uno más joven cuando tú no dijiste a todos le duele yo yo todavía no me quejo tanto de que me gusta me gusta divertirme y tener fiestas y todo yo estoy diciendo ya dicen guarden su y la gente ya tiene sus 70 80 años y que pinches vas a hacer ese y el dinero lo disfruten los hijos cuando se muergan no o se pelean a lo mejor viven su vida disfruten su vida no hay gente que nadie se las amargue ya las dejo ya hice mi masa miren ya le voy a poner una bolsita y ahorita que venga de trabajar bueno ahorita que venga atrás no voy a poner hacerlas porque voy a poner mis chiles hacer unos frijoles y un arroz tengo que hacer unos hot dogs con tocino unas salchichas con tocino ponían perros calientes salchichos de los hot dogs y unas hamburguesas que mi hijo me pidió hamburguesa también va a venir mi hijo y es todo ya no voy a hacer ensalada ni nada bueno pues ahorita ya resiste ya están ya se de trabajar ya está mira ya tengo las bolitas con las tortillas que vamos a hacer tengo cocinando arroz se empañó ahí está el arroz pero no se ve ya casi está ahí está el arroz acá tengo frijol y aquí tengo los chiles que le dije que iba a poner azar ya tengo todo eso se lo voy a hacer ahorita tengo mi salchicha voy a traer el tocino porque no tengo la otra para ir engoliendo la salchicha con el tocino para hacer salchichas con tocino y voy a hacer es lo que voy a hacer ahorita nada más envolver estos y ahorita que ya estén los frijoles voy a quitar los frijoles para poner el comar para hacer las tortillas y vamos a hacer la salsa y ya es mucho que no gusta a nadie más que yo voy a hacer porque es que no sé cuando mis dios yo les dije después de las 11 son como las 11 y media no sé hoy no nos trabajamos mucho en el trabajo pero déjame pongo a trabajar y nos vemos en el trabajo en el trabajo con mi hija pero no no me gusta no me gustan ser los lines y luego la gente comenta pura pura pendeja pura pura cosa me dijeron arreglatelas a pestañas son mis pestañas no tengo pestañas falsas y como yo soy veno psicona que les conteste de mal forma que soy veno psicona yo sé que no debe uno estar así pero si soy yo pues bueno ahorita nos vamos dejen y le echo ganas para tener miren así quedó la salsa quedó ya la probé está buena no pica mucho pica un poquito pero está rica miren aquí ya tengo algunas de las salchichas ya faltaste poquitas más ok aquí tenemos unas tortillas que ya tengo hechas ahora ya estamos con las hamburguesas y si andamos con las salchichas que no terminamos y ya tenemos las chulas ya están listas las chulas miren ya salieron dos hamburguesas que están así más que cada quien le pone lo que quiera arriba yo no les pongo las pongo en el así es como se llaman no se me preguntan no los compran ni nada te la ponían en esa maceta y luego le traen en esa otra maceta este pan eran dos será uno de este que tiene amendra super rico también este lo probé también está bien rico es como pan mexicano ya está bueno a mí me gusta mucho el pan con nuestro así no no es no es si no es y mi tía me trajo una lasaña para mañana para que no cocine se lo voy a calentar y lo que van a cenar estos quieran o no van a cenar lasaña y que más pues ya hay más de chuleta quedó esto y acá arroz quedó eso mis tíos también contentos los flores están eso que les gustó mucho mucho la comida tortilla si quedó poquita y acá ve cuántas salchichas eran un chingo de salchichas y hamburguesas y quedaban esas así así si me miró fatal ni modo ya es noche es 8.30 tengo las 8.30 aquellos siguen allá afuera tomando a ver si les enseño a ver si se ve por la ventana es mi hijo mi hijo y sus amigos cuando anda de chismosa lamentando ella está conmigo y Lisette y Omar cuando trae cerveza y oye Miguel y Juan ya vino para acá pero Juan no Juan no le gusta andar en esas así pues nos vemos mañana vamos a ver en otro video si quieren me invitan y hasta otro video bye bye